Hola mis enanitos, soy yo, Mercis, con un nuevo video. Dado que mi alter es un druida feral, y algunos en mis streams me han estado preguntando por él, decidí hacer esta guía sobre este gato. Así que, ¡vamos allá! Bueno chicos, les presento aquí a mi druida feral, pero sin dilataciones a lo que vamos. El druida feral es una sped que en su momento fue muy criticada y por debajada por muchos, pero en el momento, gracias a los corruptos y demás cosas, tenemos una sped bastante sólida con la que es viable jugar. Sin embargo, debo admitir que tampoco es la mejor sped del momento. No siendo más, vamos a hablar un poco de ella. Antes de seguir de una vez con los talentos, quiero explicar dos poderes de feral, que son muy importantes dentro de la rotación y a tener en cuenta. Estos son dos pasivos. El primero es el augurio de claridad, que básicamente lo que hace es que nuestro triturar, vapulear, o tajo brutal, o falagelar, sea el caso, sean gratuitos si esto no salta. Esto es muy importante tener en cuenta. Pero más importante aún es la presteza al depredador, que permite que un rejuvenecimiento o unas raíces enredadoras sean gratuitas y lanzamiento instantáneo. Esto ya veremos por qué es tan importante. Pero continuamos con los talentos. Como cualquier otra sped, el feral tiene talentos enfocados en single taller o AOE, pero vamos a hablar primero de los single taller. En single taller serían estos talentos, enfocándonos principalmente en tres de ellos. Diente de sable, que lo que hace es que nuestra mordedura feroz no solo haga 20% más de daño, sino que es muy útil porque refresca, dependiendo de la cantidad de puntos de combo, con que lo usemos, nuestro destripar, que es nuestro sangrado por puntos de combo, ¿Qué significa esto? Que en una pelea single taller solo debemos colocar el destripar con 5 puntos de combo una sola vez y ya el resto, el mordedura siempre lo refrescará y entre comillas no tendremos que usar destripar de nuevo durante esa pelea. Listo. El otro sería el tajo brutal y las garras sangrientas. El tajo brutal básicamente reemplaza nuestro flagelar. Sigue siendo una OE, pero es una OE un poco más fuerte que nuestro flagelar, y tras de eso cuesta un poco menos de energía. Esto viene muy bien para regenerar puntos de combo rápidamente. Lo malo es que solo tiene tres cargas, así que tampoco podemos usarlo así como a la loca. Las garras sangrientas es el más importante en single taller. ¿Qué es lo que hace garras sangrientas? Lo que hace es que cuando lanzamos un recrecimiento o raíces enredadoras, nos va a aumentar nuestros próximos dos ataques el daño un 25%. Esto es una pasada y por eso teníamos que tenerlo muy en cuenta junto con presteza del depredador. Ya que cada vez que presteza del depredador nos salte vamos a tener también el bufo de garra sangrienta prácticamente. Pero bueno, ya tenemos los talentos de inversión single taller. ¿Cómo cambia esto en A.V., en una Mítica Plus, por ejemplo? Lo que vamos a cambiar sería, vamos a cambiar los dientes de sable por depredador, vamos a cambiar el tajo brutal por cólera privigenia, y aunque no lo crean vamos a cambiar garras sangrientas por momento de claridad. Estos son talentos enfocados a totalmente trash en una Mítica Plus, o digamos una semana de reforzada. ¿Qué es lo que cambiamos? Depredador que nos da, depredador lo que nos permite es que cada vez que un enemigo muera con nuestros sangrados, nuestra furia de tigre se refrescará instantáneamente, y furia de tigre es uno de los skills más importantes que tenemos, así que a tener mucho en cuenta. Ya le veremos la importancia más adelante. Cólera primigenia básicamente es el poder más joven o el talento más joven que tenemos, porque lo que hace es que pone destipar en todos los objetivos que tengamos cercado, lo cual lo hace una pasada y hace que la OE del Feral sea muy muy buena. Y momento de claridad, lo usamos para que precisamente nos salte muchísimo más con más frecuencia, disculpe, rechazo este duelo, nos salte con muchísima más frecuencia, nuestro triturar, flagelar o apulear gratuitamente. Esto en AVE nos viene muy bien porque en AVE nosotros queremos hacer daño precisamente constante. Sin embargo, ojo, este sí puede reemplazarse por garras sangrientas, esto es a gusto o dependiendo de la semana, porque por ejemplo, digamos que vamos a una semana de reforzada, yo quiero más momento de claridad, pero si vamos a una semana de tiránica, también quiero más garras sangrientas. Entonces, básicamente estos dos son cuestión a gusto. En cuanto de predador, en una semana de tiránica, admito que no va a servir mucho, porque en pelea single target, o sea, digamos que cuando ya lleguemos a los bosses, depredador es un pésimo talento para single target, sin embargo, se puede compensar con todo lo demás, ¿vale? Estos serían los talentos AVE. Ya vamos con los Azerites. En Azerite Trights, sí, amablemente usamos los mismos talentos, incluso en la raid. Vamos a buscar 3, sí o sí, 3, furia de la selva. ¿Qué hace furia de la selva? Furia de la selva hace que cuando usemos furia de tigre, no solo nos va a regenerar energía y nos va a aumentar 15% el daño, sino que furia de la selva aumenta nuestro crítico una cantidad de puntos específicos dependiendo del Azerite Trights. Tener crítico en el feral es muy bueno, ya veremos más adelante los stats. Por ello necesitamos 3 furia de la selva, es el Azerite Trights más importante de todos, ¿vale? El segundo Azerite Trights que vamos a buscar es Sacrificador Salvaje. ¿Qué es lo que hace Sacrificador Salvaje? Básicamente aumenta el daño de nuestros arañazos, de nuestro triturar, de nuestro flagelo. Entonces, esto nos viene muy bien porque son skills que usamos muy frecuentemente, entonces se traduce en que aumenta nuestro daño constante. Bueno, el arañazo no, creo que el triturar y el flagelo, pero bueno, el punto es que se traduce en daño constante aumentado. Si no podemos conseguir Sacrificador Salvaje, podemos reemplazarlo por corazón de oscuridad, sin embargo, si tienen Sacrificador Salvaje es mucho mejor. Eso serían los Azerite Trights en Aue, en Raid, en absolutamente todo. Ya en el ámbito PvP, pues hay muchos cambios, pero si quieren un video PvP, déjenmelo en los comentarios. Ya siguiendo con el ámbito PvE y las esencias, estas esencias que yo las uso para todo. Hay algunos pequeños cambios de gustos y todo esto, y hablaremos de ello. En general, primero hablemos de las secundarias. Usamos Aliento de Moribundo, porque como siempre aporta algo de daño, y pues tenemos una resistencia a la corrupción. Usamos Conflicto y Discordia, por lo mismo también, nos aporta versatilidad, eso nos viene bien por aumentadas estadísticas, que resaltan daño. Y el más importante de los secundarios, es Recuerdos de Sueños Lúcidos, porque lo que pasa con el penal es que sufre mucho de energía. Pero Recuerdos de Sueños Lúcidos tiene una probabilidad de devolvernos a 50% de la energía que gastamos. Entonces esto nos viene muy bien, si nos salta Recuerdos de Sueños Lúcidos, vamos a tener un daño mucho más constante, y no se va a dar una caída de EPS en nuestro Recuerdos. Vamos con el principal. El principal depende de las peleas y de los gustos. En Raid, básicamente se usa Sangre del Enemigo o Aliento del Moribundo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Básicamente, Sangre del Enemigo va a potenciar nuestro curso, porque cuando lo usamos, el enemigo va durante 10 segundos, si no estoy mal, va a recibir mucho, mucho daño. Y afortunadamente, el Burst final del Peral, que lo veremos más adelante, potencia mucho ese... O sea, tiene un Burst muy brutal de un solo golpe, y esto lo potencia bastante. Sin embargo, algunas personas prefieren Aliento del Moribundo para un daño más constante durante la pelea, y ambos sirven en... Bueno, Sangre del Enemigo sirve tanto para Single Taller o A-B, pero Aliento del Moribundo es más para enfocado pelea a Single Taller. ¿Vale? Sin embargo, también hay un cambio orientado a las Méticas Plus, que como Méticas Plus en el escenario AOE, podemos seguir usando Sangre del Enemigo, o algunas personas prefieren usar el Iris para compensar aún más el AOE o para potenciar. Además de que el Iris potencia un poco el Haze, que aunque, como dije, volveremos más adelante, el Haze no es muy importante, pues el Haze lo que hace es darnos Regen de Energía. ¿Vale? Listo. Estas serían las Esencias y Asenes. Vamos a seguir con los Stats, precisamente porque quiero hablar de esto antes de proseguir. Las Estadísticas del Feral son un poco complicadas y fáciles de entender. Básicamente el Feral se basa en Crítico, pero no podemos sobrepasarnos de Crítico. ¿Vale? Queremos mucho Crítico, y segundo a esto queremos también algo de Maestría, porque la Maestría es la que potencia nuestros puntos de combo, bueno, nuestros remates, nuestro daño en general. Pero tampoco queremos descuidar la versatilidad. Dejando de último el Haze. El Haze es lo que menos nos importa. Es cierto, alguien me dirá, joder, pero ¿cómo no te importa el Haze si nos regenera energía? Pues lamentablemente no es que nos importe mucho el Haze, porque preferimos pegar duro antes que pegar constantemente en ciertos puntos. Pero el Crítico, dado sabiendo esto, los porcentajes que en mi opinión son buenos, son un Crítico mayor o igual a 40%, una Maestría mayor o igual a 50%, y la versatilidad, la verdad es que como mismo yo diré aquí un 10%, pero toda la que se pueda, si ya tienen estos dos anteriores bien. En el Haze la verdad es que no nos importa. ¿Por qué no queremos potenciar más Crítico a pesar de que es el principal? Porque el Crítico ya un punto que no escala tanto, entonces preferimos seguir metiéndole a Maestría y a Versatilidad en la cuestión, digamos, de gemas o cosas así. En mis estadísticas, ustedes ven que pues no las tengo muy, pues así como lo acabo de decir, muy exactas, porque pues al final del caso esto es una alteridad y demás, pero esas son las estadísticas que he logrado ver y que yo trato de buscar. De seguido a esto, pues vamos a hablar un poco primero de los Trinket y luego de los Corruptos. En los Trinket, el Beast principal, sin ninguna duda, es el Trinket de Drestar. Este Trinket, ese Trinket es una bestialidad. Pega muy duro y tiene la rotación con nuestro Burst, potencia muchísimo el daño, ya lo veremos más adelante. Y el segundo Trinket que queremos en cuestiones de Single Target y de pronto de Raideo es los dados trucados de Harlan, que es el boss final de Freehold. Estos dados nos proporcionan estadísticas de Maestría, Crítico y Haze. A pesar de que el Haze no nos importa, cuando caen estos dados con las tres estadísticas, potencia mucho nuestras estadísticas y nos tiene de maravilla. Sin embargo, para peleas Aoe, este Trinket puede ser reemplazado por el Trinket de Sanej de la Raide. Sin ningún problema, para potenciar Aoe. En otras palabras, Single Target, Drestar Gad y Harlan. Y en Aoe, Drestar Gad y Sanej. ¿Vale? Esos serían los Trinkets. Ahorita sí vamos con los Corruptos. Con los Corruptos, quiero hablar primero de un Corrupto que se necesita sí o sí, que es Beast del Feral y se tiene que conseguir como cero. Ese Corrupto es el Corrupto que viene con el arma de Maud. En este momento, no voy a ser honesto, no recuerdo cómo se llama, pero el arma de Maud es el único que lo da, es un Corrupto único. O sea que tenemos que ir a Nialota y matar a Maud hasta que no se necesita esta arma, al menos en Eoy. Este Corrupto lo que hace es que tiene una probabilidad de 25% de infligir daños en nuestra vida y a la vez nos cura. Aunque suena muy como normal, la verdad es que potencia muchísimo el daño porque salta bastante, salta muchísimo. Y se ve afectado por los críticos. Ya teniendo este Corrupto que es un Beast, ahorita sí vamos con Corruptos como más conocidos y normales. Esos Corruptos que vamos a buscar son Severs y Golpes Penetrantes. Severs, por la cuestión de la que hayamos hablado, va a potenciar el crítico, va a aumentar nuestro crítico y el Golpe Penetrante va a aumentar el golpe que pega a sus críticos. Sin embargo, aunque la gente piensa que prefieren más Severs que Golpes Penetrantes, es al revés. Nosotros, como dije anteriormente, el crítico lleva un punto que no escala tanto, ¿cierto? Nosotros sí queremos un gran porcentaje crítico, pero queremos más bien que esos críticos peguen más. Por lo tanto, contando el Beast de Mouth, pues usaremos cuatro golpes penetrantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque recuerden que igual nos van a seguir cayendo. O sea, a pesar de que no tengamos garras sangrientas siempre vamos a tener crecimientos o raíces instantáneas y con este último me refiero a que usen las raíces para enredar al fantasma también pueden usar el enredo masivo o el tipo para afrontar ya es cuestión de su gusto o de pronto de la composición del equipo de líquicas plus o en la raíz como quiera entonces pues nada chicos esto sería el guía feral una guía que me pareció bastante interesante y pues espero les guste les sirva cualquier duda me dicen como siempre si les gustó el vídeo dejen su like suscríbanse no olviden los de colombia que hay un código de descuento en la tienda de juga y pues nada chicos que les vaya muy bien chao chao